Bienvenidos a la nueva serie de mi canal, 5 historias no contadas. Comenta a quien te gustaría ver en los próximos capítulos, y recuerda también ver los episodios anteriores. Muchas gracias a Oscar Ibáñez por su recomendación. Si no quieres esperar a que encuentre tu comentario, compra una membresía de mi canal llamada Título Intercontinental, y serás tú quien elegirá al luchador del próximo capítulo. El Perro Mayor es una de las personalidades que hace dividir a gran parte del universo de WWE. Le ha costado tener una reacción favorable con la mayoría del público, pero día a día cada vez son más los que le entregan su apoyo. Ha dado muchas entrevistas para contar sobre su experiencia arriba del ring, tanto como su experiencia personal. Pero hay algunas historias que aún no son tan populares y que quedaron como un misterio que se borró con el tiempo. Es por eso que ahora me dejaré de palabras y te presentaré 5 historias no contadas sobre Roman Reigns. La meta del video de hoy son 500 nuevos suscriptores y 2000 likes. Gracias por cumplir las metas pasadas. Número 5. Su lado más humano. El samuano Roman Reigns no solo se ha ganado el respeto de quienes trabajan o han trabajado con él en algún momento desde que se convirtió en quien es, sino desde mucho antes. En una publicación en Twitter, el luchador independiente Conor Braxton contaba una anécdota de Roman sobre qué tipo de persona es. Estas son las palabras de Conor Braxton. Después de que terminé de entrenar en mi academia para ser un luchador, realmente no tenía botas con las que luchar. Se acercaba a mi primer combate y tenía 0 dólares a mi nombre. Buscaba frenéticamente un par de botas. Agoté todos mis contactos en la búsqueda y le pregunté a Seth Rollins si conocía a alguien que quisiera vender unas botas. Me dijo que Roman Reigns tenía un par y que estaría dispuesto a vendérmelas. Estaba extasiado, pero también muy pobre. Le pregunté a Seth por cuánto me las vendería y él me dijo que le iba a preguntar. Casi de inmediato, Seth Rollins me respondió esto. Roman me preguntó si eres un buen hermano y me dijo que no hay problema, que él te las regala. Dijo que me asegurara de hacer lo mismo por otra persona por el bien de la lucha libre. Este tremendo acto de humanidad y de amor por el otro hace ver la cara de Roman Reigns que quizás no podemos ver mucho en la televisión. Conor Raxton se despidió con estas palabras. Roman, no tienes idea de quién soy. Hiciste todo lo posible para ayudarme a convertirme en un luchador profesional. Eres el mejor sin dudas. El negocio de la lucha libre es un lugar mucho mejor gracias a ti. Mil gracias. Número 4 Sin miedo a nada Roman Reigns nunca se avergüenza de expresar sus sentimientos sobre los luchadores a tiempo parcial que llegan y reciben grandes sumas de dinero. Roman Reigns estuvo muy molesto tiempo atrás. Esto debido a que Brock Lesnar era el campeón de WWE y ni siquiera aparecía en Raw para defender el cinturón. O aunque sea, para pararse arriba del ring. De hecho, aunque estuviera arriba del ring, él no hablaba una sola palabra, ya que el que lo hace todo es Paul Heyman. Goldberg es otro trabajador a tiempo parcial y por el que Roman Reigns también se ha sentido molesto en el pasado. De hecho, Roman en algunas entrevistas disparó contra Goldberg y Brock Lesnar sin tener miedo a nada. Asimismo, Roman Reigns cree que el campeón debería estar en todos los programas que representen a la empresa. Y ha sido enfático en decir que si el campeón no cuenta con ese tiempo, entonces que se deje de estupideces y deje vacante el cinturón. Porque en la parte de backstage, hay luchadores que darían todo el tiempo del mundo por tener ese oro en sus manos. Número 3. Errar es humano. Uno de los puntos más bajos de la carrera de Roman Reigns en WWE se produjo en el año 2016. Cuando no pasó una prueba de drogas y violó la política de bienestar de la compañía. A WWE no le quedó nada mejor que hacer que Roman Reigns dejara el campeonato de la compañía limpiamente ante Seth Rollins. Para suspenderlo y desecharlo de la televisión por 30 días. Según los informes, Roman Reigns se dirigió al vestuario y se disculpó por su error ante todos sus compañeros. De hecho, existió un rumor no tan confiable de que el perro mayor se habría emocionado hasta las lágrimas pidiéndole disculpas a todos sus compañeros. Han sido cientos los luchadores que han violado la política de bienestar de la compañía. Pero no todos se dirigen al backstage y piden disculpas a sus colegas. De seguro, esto lo hace alguien que realmente respeta a las personas con las que trabaja. Y es por eso que el roster completo todavía lo respeta inmensamente. Luego de su suspensión, Roman fue utilizado en un papel más pequeño durante unos meses. Pero finalmente regresó al primer puesto tiempo después. Número 2. El primero en saber. Cuando Roman Reigns anunció que él sufría de leucemia, dejó okey abierto a todo el universo de WWE. Peor aún, fue cuando dijo que debía alejarse de los rings para continuar con su tratamiento. Lo terrible de todo era que no se sabía si volvería al ring o si no. Sin embargo, Roman Reigns en una entrevista radial contó que al primer luchador el cual él tuvo la confianza de decirle sobre esto, fue nada más y nada menos que Triple H. Ni siquiera Dean Ambrose o Seth Rollins. Roman Reigns dijo que su mente estaba nublada. Había logrado tanto en tan poco tiempo y sentía que quizás nunca podría regresar a WWE, al nivel en el que estaba. Estas son las palabras de Roman Reigns. Cuando debo dejar WWE por mi leucemia, mi mente estaba nublada. No sabía a quién recurrir, me refugié solamente en mi mujer y mi hija. Necesitaba decirle a alguien que ya no podía seguir en WWE debido a mi tratamiento. No quería llamar a nadie y quería hablarlo en persona. Fue así como llegué a la arena y al primero que encontré fue a Triple H. Mis amigos Dean y Seth aún no llegaban. Le conté llorando a Triple H que tendría que dejar la empresa. Cuando estaba terminando de contarle todo, veo que Triple H en su rostro también tenía lágrimas. Eso realmente me conmovió el doble. Nos dimos un fuerte abrazo y él dijo que podía contar con él y WWE en lo que fuera. Que no tuviera miedo porque todo saldría bien. Triple H también fue consultado sobre esto y él dijo estas palabras. Muy poca gente sabía de lo de su batalla contra la leucemia. Él y yo hablamos sobre ella, pero se trataba de algo que él no quería que trascendiera hasta cierto punto de su carrera. De hecho, él quería salir en privado de la empresa de un día para otro. Porque no quería que la gente se compadeciera de él o más adelante se viera como que le facilitaron las cosas por haber tenido leucemia. Yo simplemente le dije que lo correcto era informarle a todo el mundo sobre su proceso y que yo siempre estaría para él. Número 1. Fuera del bus. La naturaleza ruidosa de Enzo Amore en las pantallas de WWE se extendió a su personalidad de la vida real. Los luchadores de WWE se cansaron específicamente de Enzo Amore durante una gira por el Reino Unido, donde tenía conversaciones telefónicas en voz alta burlándose de todos los que iban en el bus. Algunos durmiendo, otros despiertos y otros que simplemente no querían un bullicio tan grande. Fueron muchos los que reclamaron en voz baja, pero nadie se atrevía a decirle de una vez por todas que se callara. Roman Reigns fue el único que se acercó a Enzo y le dijo que si no callaba su boca, lo sacaría del bus. Pasaron varios minutos y Enzo Amore no hizo caso alguno a la advertencia de Roman. Una vez que quedó claro que Enzo no iba a escuchar razones, Roman Reigns usó su condición del líder del vestuario para sacarlo del autobús y hacer lo que aprendo en la lección. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.